Yo no te cuento a querer dejarme salir Hoy me acercé por decir que no me puede Y con mi ser Cada mañana me he llevado y pienso en él No pasa un día en el que no me acuerdo de ella Pues nada sería Para donde te caiga La soledad Me suelo mirando en mi interior Me suelo mirando en mi interior Es el cielo oscuro que algún día No me suelo mirando en mi interior Me suelo mirando en mi interior Yo busco a querer dejarme salir La cuarta vez que intentaré llamar Me suelo mirando en mi interior 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!